¡Hola! ¿Qué tal carnales? ¿Qué ondita los orbita? El mar es un lugar increíble y desconocido, ya que aún en el presente y día tras día se hallan nuevas especies de animales. Y aún queda mucho por descubrir, porque casi el 95% de los océanos está totalmente inexplorado. Por eso hoy te voy a mostrar algunos ejemplares de peces no muy comunes. Prepárate y conoce 7 peces más singulares e inusuales del océano. Número 7. Pez caracol Probablemente si vieras este pez fuera del agua, no pensarías gran cosa sobre él. Pero este delgado y pálido pececillo es un experto nadando a profundidades extremas. Si no sabías, la fosa de las Marianas es el lugar más profundo del océano encontrado hasta ahora, con casi 11.000 metros de profundidad. Y pues, este vive en ese lugar. Es increíble y único porque a estas profundidades no hay luz, las temperaturas son casi de congelación y la presión del agua es aplastante. Algo equivalente a como si un elefante se sentara encima tuyo. El nombre de este ejemplar es Pseudoliparizuari, pero en realidad existen casi 400 especies de pez caracol y no todos viven en dichos abismos. Este nuevo pez ha sido descubierto en el 2017 y es considerado uno de los seres más sofisticados y un gran descubrimiento en toda la década. Número 6. Hawfish El hawfish es un pez que pertenece a la familia Labridae y habita usualmente en las aguas de los océanos tropicales y templados en todo el planeta. Generalmente desde Florida hasta la costa sudamericana. La especie mayoritaria son de color rosado, rojo oscuro y tienen una boca alargada. Pero un grupo más pequeño, a quienes se les denomina Bodianus, poseen un tipo diferente de boca, una más circular. Sin embargo, en un número minúsculo se encuentran los de colores extraños, como este, que pongámoslo así. Si la vida fuese un juego, encontrar a este pez morado y de ojos rojos sería totalmente de nivel legendario. Tanto así que es posible que aún no lo hayan registrado totalmente en una especie específica de pez cerdo. En promedio alcanzan los 61 centímetros y el nombre lo lleva porque se sabe que limpia otros peces de parásitos externos. Número 5. Pez toro Algunos tienen habilidades innatas que destacar, otros solo su apariencia. El pez cofre o el pez toro es uno de los peces con los colores más llamativos y de aspecto no común. El nombre le fue dado por su aspecto en forma cúbica y por las dos protuberancias que salen de su frente. Aunque no se presenten todas, su extravagante forma lo ha hecho de los preferidos para los acuarios. En general, se lo suele encontrar en los arrecifes del Mar Rojo, Indonesia y Japón, y a una profundidad de 4 a 50 metros. Gracias a que no puede nadar bien, es casi un pez inútil, por lo que se mantiene escondido hasta que pase una posible presa. Si lo quieres tener en un acuario, debes replicar su hábitat hasta el mínimo detalle, porque si no, simplemente se muere. Número 4. Pez loro El pez loro tiene muchísimas características extrañas, algunas de ellas como su color, la boca que posee y su tiempo de vida. Sin embargo, quizás la más resaltante sea que es un fabricante de arena. Así como lo oyes, este pez se encuentra en los arrecifes tropicales de toda la tierra. Para alimentarse, tritura y traga pedazos de coral, extrae las algas y defeca el resto en forma de arena. Así que si te preguntabas de dónde salía la arena, pues ya lo sabes. Algunos investigadores calculan que incluso el pez loro común produce unos 100 kilos de este material al año. Y esto lo repite unas 20 veces, o sea que puede llegar a vivir hasta 20 años. Número 3. Pez bocón Aquí nos vemos nuevamente con un pez que no solo destaca por su apariencia, sino también por sus extrañas costumbres. Los bocones son unos peces que viven en los arrecifes de coral poco profundos. Ahí excavan agujeros o crean cuevas muy elaboradas. Los howfish presentan el hábito poco común de incubar sus huevos en sus mandíbulas. Como ves, el macho es quien asume la responsabilidad de cuidar los huevecillos hasta que eclosionan. Y para poder cuidarlos, los lleve en su boca. Durante este periodo, el macho no puede alimentarse y se coloca en forma arqueada para no tragarse a sus hijos. Una vez que los huevos eclosionan, el padre pasa por un lapso de tiempo muy largo de alimentación y recuperación. Número 2. Pez volador Uno de los peces más curiosos del mundo marino es el conocido como pez volador, famoso por su capacidad de sobrevolar los océanos durante cientos de metros. El pez volador tiene una constitución en forma de torpedo aerodinámicamente perfecta para alcanzar grandes velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Su diversidad de aletas permiten a estos peces salir del agua y sobrevolar el aire durante un tiempo relativamente largo. Y es que este animal está diseñado para esto, pues también presenta, a diferencia de casi todos los peces, unos ojos planos, los que le permiten ver afuera del agua. Número 1. Quimeriformes A estos pececillos que parecen pequeñas naves extraterrestres, se les conoce como quimeriformes. Y aunque no lo creas, son parientes cercanos de los tiburones, aunque no lo parezcan. Y pertenecen a la familia de los cartilaginosos. Si bien no son tan extremos como el pez caracol, se nadan a una gran profundidad, a unos 4.000 metros. Esto ha provocado que sean un verdadero enigma para los científicos. Pueden alcanzar, en casos raros, el metro y medio, pero en promedio no pasan de los 60 centímetros. En lugar de dientes, poseen una especie de placas con las que trituran moruscos y crustáceos. Y para aumentar su rareza, en su aleta dorsal, tiene una espina venenosa que les sirve como mecanismo de defensa. Y como última curiosidad, y más sorprendente, es que es el único vertebrado en todo el planeta que posee un tercer par de extremidades. Y acabamos con el video de hoy. Si te gustó, déjame un buen like y compártelo. Nos vemos a la próxima. Adiós.